Hola mis chicas, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidas al canal Cuponeando con Cristal. Aquí les traigo una oferta que estuve realizando en la tienda de CVS. Estas ofertas me encantaron, ya que estuve realizando ofertas para, ahora sí, que productos que voy a necesitar o que necesito para mi niño, para mi bebé. Así es que aquí se las voy a dejar, espero, y estas ofertas sean de tu agrado. Y también espero que tengas estos cupones para que más o menos, pues, puedas copiar la oferta si es que te interesa y te salga más o menos igual, ¿verdad? Ya que, pues, ustedes saben que lo que es CVS, todas dependemos de la máquina roja, depende de los cupones que nos den. Así es que estas ofertas empezaron, más bien dicho, lo que viene siendo agosto 29 y terminan septiembre 4. Este es el circular. Ahí están las fechas. Así es que vamos a empezar con estas ofertas que estuve realizando. Mi primera oferta que estuve realizando aquí fue para los desodorantes del Speedsteak, que vienen siendo estos. Estos desodorantes también califican los de mujer. Aquí está. Estos tienen su precio de $3.79. Están en una promoción que dice compra uno y el segundo te lo llevas a mitad de precio. Más aparte, compra dos y llévate dos dólares en extra packs. Aquí está. Para este pagué $3.79 por uno y $1.89 por el otro. Mi total por los dos se me hizo de $5.68. Para este estuve dando dos cupones de $0.50 manufactureros y este me estuvo aplicando un cupón de $2 de descuento en la compra de dos. Después de utilizar ese cupón, mi total a pagar fue de $2.68. Me estuvieron regresando dos dólares en extra packs haciendo mi oferta por $0.68 o $0.34 cada producto. Esta vez no me quedaron gratis, pero aún así siento que es un buen precio. Y se mira así lo que viene siendo el cupón de papel. Y lo que viene siendo el de la máquina roja es de $2, ¿ok? Déjame ver si se los puedo mostrar por acá. Que viene siendo este de acá. Antes de seguir con las ofertas, mi chicas, si son nuevas en el canal, quiero invitarlas a que se suscriban. Es totalmente gratis. También si los videitos son de tu agrado, te invito a que me regales un pequeño me gusta ya que pues de esa manera YouTube me recomienda mis videos. También te invito a que prendas la campanita de notificaciones para que pues YouTube te esté notificando cada vez que subimos video el día de por aquí, de cualquier día aquí de la semana. Así es que vamos a seguir. La siguiente oferta que estuve realizando aquí viene siendo para los productos de Eucerin. ¿Ok? Productos de Eucerin también están en promoción. Él gasta $15 y te regresan $5 en extra packs. Para este yo estuve agarrando una Eucerin del precio de $10.99. No, perdón, $10.79. El segundo me costó $9.59. Mi total por estos dos productos, aquí está, yo estuve agarrando uno de $16.9 onzas y estuve agarrando uno de $8 onzas. Agarré uno y uno ya que no había disponible de este que me quería traer. Así es que fueron $20.38. Estuve dando dos cupones manufactureros, uno de $3 para la botella de $16.9 onzas o más y uno de $2 para la botella de $8 onzas. Más aparte, en la aplicación de CVS tenía un cupón de $1 de descuento en productos de Eucerin y aparte un cupón de $4 de descuento en la compra de $20. Así es que mi total a pagar fue de $10.38. De los $10.38 me están regresando $5 en extra packs haciendo la promoción por $5 con $0.38. Pero lo que viene siendo Ibotta me está regresando $2.50 por una botella y $3.50 por la otra haciendo mi oferta completamente gratis con ganancia de $0.62 por estos productos. No es mucha ganancia, pero queda bien. ¿Verdad? Así que ya es algo. Aquí está. Esos son los cupones que yo estuve utilizando. $3 y $2. Más aparte, estuve utilizando los de la máquina roja, que es este de un dólar que dice Up Only y este de $4 en $20. Así es que siento que quedó súper, súper buena esa promoción también por si deciden realizarla. Ahorita les muestro mi recibo al final. Otra oferta que estuve realizando, que también me gustó muchísimo, ya que son productos que yo necesito aquí en casa, son para los productos de Johnson. Estos de aquí, que vienen siendo productos de bebé. Yo estuve agarrando 5 productos. Lo que viene siendo promoción de Johnson, está a compra uno y el segundo te lo llevas a mitad de precio. Más aparte, gasta $25 y te van a estar regresando $7 en extra packs. Me van a disculpar si a veces les digo puntos. Ya saben que a veces me confundo Walgreens y CVS. Así es que vamos a estar agarrando estas cremas. Por una estuve pagando $7 con 79 centavos. Por la otra $3 con 15. Por la otra $5.99. Por la otra $3 y por la otra $5.99. Ya saben que pues queda una y la otra mitad de precio. Mi total a pagar fue de $25.92. Para este estuve dando un solo cupón de $2 de descuento en un producto, ya que yo no tenía ya cupones manufactureros. Esa semana no estuve obteniendo creo cupones. Así es que nada más di un cupón de $2 para un producto. Para los otros cuatro productos estuve dando cuatro cupones de $1 para cada uno. Más aparte, estuve dando dos cupones de la máquina roja. Uno de $3 de descuento en la compra de $5 en productos de bebé de shampoo. Y otro de $2 en la compra de $10 en productos también de bebé de Johnson. Así es que aquí mi total a pagar fue de $14.92. Que vienen siendo los cinco, tres shampoos y dos cremas. De ahí me estuvieron regresando $7 en extra bags. Haciendo la oferta por $7.92. Pero para este tenemos un reembolso en la página de Fargo. No me acuerdo exactamente el nombre ahorita. Se los voy a dejar enlazados. Para este tenemos que gastar $25 en la compra. Para que nos regresen $10 en una tarjeta. Aquí abajito les voy a estar dejando el enlace de esa aplicación. Para que ustedes puedan meter su reembolso. Para este me van a estar regresando $10 en una tarjeta Visa. Haciendo lo que viene siendo mi oferta completamente gratis. Con ganancia de $2.08. Que también está buenísima. Déjenme les muestro los cupones. Ya que pues son productos que yo, ahora sí que como les digo necesito. Si ustedes tienen los cupones de $2.00 para los cinco productos. Si dan uno de $2.00 para cada uno. Les quedaría la oferta pagar a $10.95. Les regresarían $7.00 en extra bags. Haciendo esta oferta por $3.95. Más aparte la página que les acabo de decir. Los va a estar regresando $10 en extra bags. Haciendo la oferta gratis con $6.00 de ganancia. Lo que viene siendo los productos de Johnson. Como les repito. Yo no tenía cupones. Nada más tenía uno. Así es que pues. Tuve que trabajar con lo que tenía. ¿Verdad? Creo que se me olvidó tomarle foto. A los productos del cupón manufacturero. Pero ahorita les muestro lo que viene siendo mi recibo. Para que ustedes vean cuál es el que yo estuve utilizando. Igual con los de la máquina roja. Honey. Espérenme tantito. Ahorita se los muestro. ¿Ok? No. Parece que no les mandé. No mandé la foto. Aquí está. Miren. Estos son los de bebé. $3.00 en $15.00. Y $2.00 en $10.00 en productos de Johnson Baby Care. O esto. Y los de papel se los debo. Ya que no tenía. Ya nada más tenía eso. Si se me olvidó. Pero ahorita les muestro los recibos. Otra oferta que estuve realizando aquí. Fue para la oferta de gasta $30.00 y recibe $10.00 en extra packs. O gasta $40.00 y recibe $15.00 en extra packs. Para esta oferta también me encantó. Solamente que para esta oferta que yo estuve realizando aquí. Así tuve. No problemas. Pero se me aplicaron unos cupones que ni idea que se me iban a aplicar. Así es que me quedó mucho mejor la oferta. Pero déjenme les digo como está. Para estos productos. Yo estuve agregando lo que viene siendo esta crema de Garnier. Esta tiene su precio de $18.79. En mi tienda que fui hoy. Tienen $20.00 más cara. Así es que ahí sumen sus $20.00 extras. Son $18.79. Aquí también está la compra uno. Y el segundo a mitad de precio. Lo que viene siendo Garnier. ¿Ok? $18.79. Más aparte estuve agregando lo que viene siendo este producto del Glow. De $6.49. ¿Por qué los estuve agregando así? Para este producto. Vamos a empezar. Este producto costó $18.79. Yo tenía tres cupones de la máquina roja. De $3.00 de descuento. Para productos de Garnier Moisturized Balm. Que decían así. Así es que eran $9.00 de descuento. Ahorita les muestro los cupones. Para este otro producto. Costó $6.49. Pero también tenía tres cupones. Que decían $3.00 de descuento. En producto de Garnier Skin Glow Boost. Y también los estuve aplicando aquí. Otro producto que estuve agregando. Fue este producto de las toallas desmaquilladoras. De $7.59. Para este tenía un cupón de $2.00 de descuento. En productos de Garnier Micellar Water. Que saben que se hace attached para este. Y para el paquete rosita. Para completar mi transacción. Aquí solamente por estos productos que llevamos aquí. De puro Garnier. Son $32.87. Si ustedes la quieren realizar solamente de $30.00. La pueden realizar ahí. Queda súper bien también la oferta. Ahorita les digo cómo les quedaría aquí. Ahora. Yo estuve agregando de $32.87. Por estos productos. Yo estuve agregando este producto. De la marca de Nuestro China. Que también está calificando. De $9.99. Esta viene siendo el de 4.2 onzas. Está el más grande de $11.99. No me quise pasar tanto. Así es que mejor agarre este de $9. Agregando este producto de Nuestro China. Pague $42.86. Para este también tenía cupones de la máquina roja. Que venían siendo los de $3.00 de descuento. En un producto de Nuestro China. Y uno de $2.00 en 8. Ok. Ahora. Mi total a pagar por todos estos productos. Que vienen siendo tres productos de Garnier. Y uno de Neutrogena. Mi total se me hizo de $42.86. Para este se me estuvieron descontando $9.00 en cupones de productos de Garnier. $9.00. Ahora sí que de este. $9.00. $9.00 de este. Se me estuvo aplicando un cupón de $5.00 de descuento. En $35.00. Y uno de $2.00 para la toallita. Uno de $3.00 en un producto de... ¿De qué fue? ¿De qué fue? $3.00 de descuento en $8.00 en un producto de acné de Neutrogena. Y estuve dando dos cupones manufactureros que ya vencieron. De $2.00 para el producto de Garnier. Que viene siendo uno para este y uno para este. Ya vencidos. Aquí mi total bajó a $7.00 con $0.86. Me estuvieron regresando $15.00 en Extra Bucks por esta oferta. Haciendo una oferta completamente gratis. Con ganancia de $7.14. Para esta estuve agregando este cupón. Perdón, este producto. Ya que para esta oferta yo tenía uno de $4.00 de descuento. En la compra de $25.00 en productos de facial. Y también tenía un cupón de $4.00 de descuento. En la compra de $25.00 para solamente Garnier. Así es que quise usar los dos cupones. Y estuve agregando esta. Este no te está dando promoción. Solamente está a compra uno. Y el segundo a 40% de descuento. Para este tenía bastantes cupones de la máquina roja. Este tiene su precio de $24.99. Para este tenía dos cupones de $6.00 de descuento en un producto de L'Oreal Edge Perfect que decía esta palabra. Más aparte, dos de $5.00 en un L'Oreal Facial. Uno de $5.00 en $5.00 en $5.00 que estuve agregando aquí. Y estuve dando uno de $2.00 manufacturero vencido. Mi total a pagar por este producto fue de $0.99. Después de que costaba $2.00 a $2.00. A mi $24.99. Estuve pagando $0.99 que a mi se me hizo un excelente precio. Ahora todo esto mis chicas yo lo estuve pagando punto. No sé qué pasó aquí. Se supone que este pues me quedaba $0.99. centavos y esta oferta que viene siendo la de gasta 40 y 40 y te regresan 10 me tenía que haber quedado gratis con ganancia de 7 dólares con 14 centavos para éste se me aplicaron cupones que ni idea que se me iban a aplicar porque yo no di esos cupones aquí les voy a mostrar los cupones que yo estuve otorgando de menú minuto aquí les voy a mostrar los cupones que yo estuve entregando para esta oferta ok antes de decirle lo que pagué aquí están mis cupones que yo entregué si se dan cuenta fue el de 425 en garnier 5 en 35 en cualquier facial 3 en un garnier 3 en otro barniz que se iban a vencer hoy para éstos tenía uno digital que ahorita les muestro aquí está otro para el otro el boom aquí está el otro del bus que eran 369 otro de 5 en 25 de 5 dólares de l'oreal aquí están los de l'oreal ok esos son los que yo había entregado y estos son los manufactureros que yo estuve dando ok así debió haber quedado mi oferta pero no sé por qué razón o circunstancia estuve se me estuvieron agregando cupones que no sé por qué se me agregaron como les digo aquí está el recibo la cuenta y aquí están los cupones para que ustedes vean aquí rellenos que se me aplicaron que no sé de dónde salieron y aquí están los que yo tenía los que yo supuestamente di y aplique estos son los dos de papel que yo di de 2 se me aplicó 6 6 6 de l'oreal 5 de l'oreal 5 de l'oreal 5 de l'oreal no sé de dónde salieron tantos de l'oreal yo creo que eso los tenía agregados a la tarjeta de lo que es la única razón que pienso más aparte aquí están los de garnier que yo di 3 3 3 1 de 3 1 de 3 que equivale a 15 más aparte 1 de 2 dólares para el otro producto que son 17 dólares de garnier ok aquí está para los de neutrógena se me aplicó el de 2 en 8 y el de 3 en un neutrógena no sé por qué se me aplicaron cupones si se dan cuenta aquí dice que se me aplicó 1 de 3 dólares de descuento en la compra de un producto de maybelline si se dan cuenta no llevo ningún producto de maybelline no sé qué pasó o no sé por qué me está saliendo ese cupón ahí no sé si se hayan aplicado cupones que tenía clickeados en la aplicación o no sabría decirles así como decir la oferta esa como queda con los cupones que les mostré me quedó mejor porque pues aquí se aplicaron otros cupones que yo no tenía yo estuve dando 6 dólares en extra banks y para que eso de mi bolsa y me estuvieron regresando 15 dólares en extra banks así es que quedó súper buena esa oferta porque pues se me aplicaron cupones que yo ni idea ni idea y aquí están las del otro recibo de los productos de eucerin y productos de los desodorantes aquí están y los reembolsos de y bota antes de que se me olvide son estos a ver dame un minuto los reembolsos de y bota se miran de la siguiente manera ya que pues se me olvidó pasarme los pero aquí se los voy a mostrar directamente para que se vean cuáles son los que tengo bueno aquí mi esposo tiene de 2 de 2 dólares el que yo tengo en mi aplicación es de 2 dólares con 50 centavos así es que este va a estar variando porque lo tiene el 2 de 2 dólares yo lo tengo de 250 yo les subo la foto y para este yo lo tengo de 350 y él lo tiene de unos 50 así es que a mí me fue mucho mejor ya que pues me estuvo regresando lo que viene siendo y bota 6 dólares por estos productos que siento que está buenísimo ese precio por si ustedes deciden realizarla queda completamente gratis y lo que viene siendo el impresivo de johnson viene siendo este aquí está y aquí están mis cupones y estuve dando ok a ver si se alcanza a ver bien y mis 7 dólares en extra packs más aparte mis 10 dólares que estuve mandando con la aplicación con la aplicación de pango es la misma aplicación que estuvimos haciendo los reembolsos de el serín es la misma aplicación así es que les voy a dejar el enlace aquí abajo para que ustedes puedan hacer su su reclamo para que les pueda mandar su tarjeta de 10 dólares de visa ok así es que si este vídeo te gustó te invito a que me regales un pequeño me gusta cualquier duda que tengas no dudes en dejarme la te trato de contestar lo mejor que pueda lo más rápido posible si no te contesto yo ya sabes que hay personitas que nos ayudan a contestar si te hice bolas discúlpame desenrédate no te hagas bolas pregúntame es para aclararte cualquier cosa que cualquier duda que tengas así es ahora sí gracias que tengas un excelente día y nos vemos hasta la próxima adiós